Y nuevamente en la dinastía Gutiérrez Y el infamoso Ignacio Gutiérrez En San Gregorio Sacapechma Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Los Lugos Tú me ha dado cuenta que me perdo como amistad Mi corazón espera más si no lo entiendes Tú me ha dado cuenta que no somos a mí nada más Pensando te empiezas a extrañar a cada momento Y es como el viento Te lo siento pero nunca me encuentro Dejo esa necesidad Tú nunca has dicho que me amas Pero no siento tu mirada Es como el viento Cuando respiro le da vida A mi cuerpo Este amor es algo sin final Nunca has dicho lo que sientes Pero mi corazón presiente Que hay alguien más Y gózala Chuyurrosas En San Miguel Papachla Y la dinastía Chuyurrosas Una más Del romántico Eliseo No eres El que representa San Estremita Mi mirada cuenta que me perdo como amistad Mi corazón espera más si no lo entiendes Mi mirada cuenta que no somos a mí nada más Pensando te empiezas a extrañar a cada momento Y es como el viento Te lo siento pero nunca me encuentro Este amor es algo sin final Nunca has dicho que me amas Pero no siento tu mirada Es como el viento Cuando respiro le da vida A mi cuerpo Este amor es algo sin final Nunca has dicho lo que sientes Pero mi corazón presiente Que hay alguien más Y mi carnal Loco Barrera Y las estrellas Del éxito En Nueva York En Nueva York Donde Esta es el mejor Te lo siento En Nueva York Donde Te lo siento En Nueva York Gracias.